¿Qué pasa, chavales? Hacemos de nuevo con Project Zonboy de la parte número 5 y continuamos con Russell. ¿Y qué cojones está pasando? ¿Por qué tengo 90 kilos? ¡Hostias! ¡Que se me han cuadru... se me han cuadruplicado los objetos! ¿En serio? ¿Pero qué leches está pasando? ¡Se me han cuadruplicado! ¡Ahí va la madre que me parió! O sea, estoy flipando ahora mismo vestir. ¿Voy con zapatos? Sí. Pero aquí no los tengo. ¿Vestir? No me deja. O sea, si... Esto se ha bugueado. Esto se ha bugueado vilmente. ¡No me fastidies, tío! Con lo bien que íbamos. ¿En serio, macho? Coger. No me deja. Está bugueado. O sea, si lo soltamos, sí que hay uno. A ver, voy a hacer... A ver, vamos a hacer lo siguiente. Soltar uno. Soltar uno. Soltar uno. Vale, ya tengo los pantalones puestos. Vale. Joder, es que esto va a ser un rollo hacerlo. Madre mía. Soltar uno. Soltar uno. Soltar uno. Y dentro de esto también se habrá... Ah, no. Mira, esto está bien. Anda, pues qué bien. Claro, pero tendré cuatro de estas. Tendré cuatro mochilas. O no. Es que no se ve. Cuatro. Correcto. Y las cuatro... Vale. Soltar uno. Soltar uno. Soltar uno. Y me quedo con uno. Claro, ya ha bajado a 25. Madre mía. Vaya, vaya, vaya... Vaya mierda, tío. ¿Qué coño habrá pasado? Uno. 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 Claro. Pero el tema es... Aquí, por ejemplo... Tenía cuatro. Y aquí tendría... No. De estos tendría dos. Dos de analgésicos. Abates de baseball cuatro, ¿sabes? Soltar uno. Soltar uno. Soltar uno. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Bolas de algodón. Soltar uno. Soltar uno. Soltar uno. Soltar uno. Soltar uno. Soltar uno. Y uno y uno y uno. Llave también. Llaveros también. La llave la puedo meter en el llavero, supongo. Vale. Mecheros uno. Uno y uno. Uno y uno. Joder. Vaya bug más guarro, tío. Soltar uno. Soltar uno. Soltar uno. La verdad es que cuando ha iniciado sesión... O sea, cuando ha abierto la partida... De estos tendría dos, imagino. Sí. Cuando ha iniciado la partida, me ha salido para empezar a jugar y cuando te sale clic. Te dice, haz clic para saltar la... Uy, mierda. He tirado todas las tiritas. Joder. Haz clic para saltar la intro. Lo que te pone. Así es como moriste. Tal y cual. Y le he dado a que sí. O sea, a pasarlo. A siguiente, vamos. Y... Mira, esto me lo llevo. Y me ha vuelto a salir. O sea, le he dado clic. Se ha quitado. Ha vuelto a salir el menú. Y me decía, vuelve a hacer clic. Y yo creo que ha sido por eso. Yo creo que ha sido por eso. Se ha bugueado. A ver, estamos en... ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué está pasando? Que no veo nada. Se ha quedado todo a oscuras. A ver. Equipar primaria. Se ha bugueado completamente, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Me encanta. Esto me encanta. Ay, no me lo puedo creer. A ver si ahora vuelve a pasar. Sale esto cuando intentamos iniciar sesión. Bueno, arrancar el mapa o el mundo. O como queréis llamarlo. Y dice, clic para saltar. Pues digo, clic. Ah, mira. Ahora ha funcionado bien. Vale. Y tenemos peso. Vale, bien. Bueno. Ahora podemos empezar. Hemos perdido cinco minutos. Pero bueno, no está mal. Ojo, vaya bug. Ah, igual ha sido porque al principio he iniciado también. He arrancado el juego porque tiene ahora dos... Joder, con el... Ahora una avioneta, ¿sabes? Tiene dos opciones. Tiene la opción normal de 32 bits. Hostia, van para allá. Debería meterme en una casa rápidamente, ¿eh? Esta está rota. Me caguen. Tiene la opción de 32 bits o de 64. Entonces ahora estoy jugando con la de 64. Igual al arrancar la de 32 es cuando se buguea y te duplica los ítems. Pues... Hombre, al ser un bug no vamos a aprovechar, ¿no? Pero... Coño, no estaría mal. Por tener una copia de seguridad de algún objeto. Me da miedo que me desaparezca algún objeto porque sí. Vale, vamos a entrar aquí. Vale. Vale. No parece que haya nadie. Cerrado. Nada. Vamos a por esta. Vale. Creo que deberíamos ir... A ver, si estamos aquí creo que deberíamos ir hacia allá y hacia arriba. Para encontrar la casa buena. La que nos puede servir de asentamiento. Aunque para ello necesitaremos la pala. Para empezar a cultivar. Porque, bueno, aunque quedan varios meses de electricidad todavía... Bueno, varios no. ¡Uhú! Ahí hay uno. ¿Y aquí? No hay nadie, ¿no? Vale. Vamos a matarle a este. ¡Oh, yo caí dos! ¡Caí dos! ¡Caí dos! ¡Puf! Cuando quieras te mueres. Gracias. ¡Uh! Madre mía. Vale. Se ha quedado un medio bugueado y no me ha hecho nada, tío. Menos mal, auriculares. No me sirven para nada. ¿Ves? Es que siempre me pasa eso, tío. Pienso que solo hay uno, entras y hay dos. Ya me ha pasado tres o cuatro veces, tío. Tengo que dejar de hacer el imbécil, ¿eh? Tengo que dejar de hacer el imbécil. Madre mía. ¡Uf! De la que nos hemos librado otra vez. Madre mía. Vale. Cerillas me pueden valer, yo creo. Abrelatas ya tengo. Esponja nada. Periódico y cocina nada. Porque soy analfabeto. Vamos a comer ya que estamos aquí. Chardonnay. Pues venga. Vamos a bebernos la mitad del chardonnay. Vale. Mira. Está chispado. Te has ventilado unas cuantas copas. Pues sí, media botella. Así como que no quiere la cosa. Un rábano. No. Comer, joder. Y el rábano también. ¿Dónde está? Rábano. Comer todo. Vale, vámonos. No hay nada más por aquí. Está chispado. ¿Y eso qué me dice? O sea, no me da un estado alterado. Vale. Hemos venido por aquí. Así que si voy por aquí no debería... O sea, voy a volver al mismo sitio. Así que vamos a ir por aquí. Aparte que los zombies se han ido para allá. Así que igual no nos merece mucho la pena. Así que vamos a ir un poquito por abajo. Si veo que no hay nada, volvemos hacia acá. Y tiramos un poco más hacia arriba. Me da la impresión de que por aquí vamos a llegar al parquet de caravanas otra vez. Hostia, no hay nadie, ¿eh? No hay ningún zombie. Qué raro. Yo no sé si habrá sido alguna especie de bug o casualidad que en la primera partida tuviésemos tantísimos zombies alrededor. Porque es que era una barbaridad. O sea, sin estar en el centro de la ciudad, o en principio eso creo, había una barbaridad de zombies. Pero una locura, ¿eh? Hostia. Cago en la madre. Si llego a entrar me come, ¿eh? Si llego a entrar esta vez sí que me come. Estoy cansado ya, ¿en serio? No, tenemos las casas aquí al lado. Así que no es problema. Vamos a bajar un poquito más. A ver si encontramos algo. El parking de caravanas, correcto. Ya me lo imaginaba. Vale, ahí hay un zombie ahí. ¿Qué empieza a haber aquí? Aquí ya empieza a haber... Bastante movida. Vale, vaya, esto está vacío. No hay nada, ¿no? No, no hay nada. Pues yo creo que vamos a volver hacia arriba. Tío, este ha salido. ¿Ha salido o no ha salido? ¿Qué? No veo la ventana, macho. Justo. Lo único que no se ve es la ventana. Vale, no. No ha salido. Vamos para arriba. Ah, solo me reduce la velocidad. Ni tan mal. Uh. Esto es a la que quería haber entrado antes, ¿no? Estaba rota, sí. De repente aquí hay un tío... ...que ya me ha visto. ¿Qué te pides, hombre? A tu casa. No lleva nada. Aún me acuerdo, es verdad. En las primeras actualizaciones, los martillos... ...que eran imposibles de conseguir. O sea, eran muy jodidos. La mayoría de veces los encontrabas en... ...en zombies. O sea... Eso es una cosa bastante... ...curiosa. O sea, fíjate si el... ...si el... ...si el spawn de los martillos era raro... ...que lo tienes que encontrar en zombies. Vamos, que era lo ideal. Madre mía. Truena tanto que no oigo nada. Voy a bajar el volumen. Y espero que vosotros lo oigáis bien. Vale, aquí... Había una ventana rota y hay una abierta. Supongo que es porque he entrado. Así que no voy a volver a entrar. Es que no recuerdo si... ...estas las... ...las pasellas. Sí, creo que sí, ¿no? Es verdad. Aparte, creo que esta es nuestra casa... ...ahora que lo pienso. ¿Puede ser? Ah, pues no, está cerrado. Si fuese nuestra tendría la llave. Ah, pero dejamos abierta. Pues aquí ya he entrado. Vale. Pues vamos a seguir hacia arriba. Yo no sé por qué he ido hacia abajo... ...me dió hacia arriba. Ah, porque había mucho zombie a lo mejor. Ah. Voy a reventar a este... ...por la espalda. ¡Hostia, qué cabrón! No lo ha visto. No tiene nada. No he visto zapatos. Nada. Vale, igual entro por aquí. Y entré. Es que necesito quedarme en algún lado. No tiene pinta de que entré, ¿no? Sí. Voy a volver a mirar a ver si... Joder, con los truenos. Como ya no me acuerdo, a ver si iba a ser una casa de las que... ...tenía algún zombie. ¿Esta es la que...? Igual está nuestra casa. Porque era algo así, ¿verdad? Hostia, esto no me suena. Hostia, libros, libros, libros. No me suena esto. Igual era nuestra casa. Ah, igual sí. Igual nos metimos aquí y después nos piramos directamente. Porque tiene dos puertas esta habitación. Ah, no. Es un baño, ¿no? Y no hay nada. Ah, muy bien. Vale, por aquí ya estuve, yo creo. Sí, yo creo que es nuestra casa. Porque había una rata muerta. Yo creo que esta es nuestra casa. Me da la impresión. Vale, pues tenemos que dormir. Así que vamos a hacerlo. Tenemos cortinas y pues vamos a cerrarlas. Por si acaso. Y de estas también. Cerrar cortinas. Si es realmente nuestra casa, que no lo sé. No estoy seguro. Es que no las tengo todas conmigo. Pero no sé. Muchos libros tenemos. Si somos analfabetos, no sé qué pintan aquí los libros. Pero bueno. Dormir 11 horas. Nos levantaremos casi a las 6 de la mañana. Pues yo creo que sí. Que está bastante bien. Vale. Comemos algo. Tengo aquí patatas fritas. Comer la mitad. ¿La mitad quiere decir que me como una bolsa? No. Me como la mitad de una bolsa. Ah, suficiente. Vale, vámonos. A ver, cuidado, eh. Que pueden haber entrado zombies. Lo cual no me haré ninguna gracia. No hay nadie. Ah, coño. Esto es un baño. La casábana. Nah. Aquí no hay nada. Yo creo que esta es nuestra casa, eh. Me da la impresión. Paquete de leche. Beber todo. Y el refresco de naranja me lo llevo. Coger. Vale. Nos piramos de aquí. No hay nadie. Perfecto. Ah, pues no. Igual me suena más que hacía esquina, pero por este lado. A lo mejor es esta, eh. Nuestra casa. Eh, voy a cerrar la puerta. Porque es una zona bastante segura. Y no quiero perderla. Vale. Tenemos un muerto. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. Creo que esta es nuestra casa, eh. No, esta es la primera que intentamos saquear. Bueno, no sé, no me acuerdo. Vale, cuidado que aquí hay zombie Y ahí hay otro Vale, a esta nos la podemos cargar sin ningún problema Hostia, que hay dos Dos ya no me molan Dos ya no me molan A ver, cuidado con estos, que no me vean Estos si me ven tampoco pasa nada Ah, esta es la ventana que rompí Me jodí la mano Vale, o sea que sí, esta yo creo que es nuestra casa Esta sí, no la otra Vale, pues vamos a seguir hacia arriba Yo creo que nos encontramos una Una valla Una valla de las buenas Hostia, estos están de marcha Oh, igual es porque me encontré mucho zombie A lo mejor, hostia y tanto Hostia y tanto zombie Vale, estos están yendo Deben regalar billetes de 500 por ahí Así que vamos a torearles un poquito Vale, y cristales rotos varios además O sea, hostia Hostia aquí con los colegas Me cago en la madre Está petado eso Hostia, es un centro médico este Está petado de zombies Vale, vamos a venir por aquí, por detrás Que parece que hay menos densidad de zombies Pues a lo mejor estamos abajo Y nos estamos metiendo en el centro del pueblo Mira, eso está lleno, eh Las casas están hasta arriba de zombies Y ahora nos vamos por la carretera Perfecto, buah Soy un estratega Madre mía Soy como un ninja Vale, aquí hay casas en todos lados Pero no me interesa ninguna Porque es que está llenito hasta arriba de zombies Así que vamos a continuar un poco más pa'lante Tranquilamente Vale, madre mía Madre mía Madre mía Vale, aquí tenemos una explanada Vamos a ir por aquí A torearles No me han visto Perfecto No tengo estados alterados Lo cual me viene Hostia puta Vale, quiero pasar Ojo, es que hay un montón, tío No puedo pasar por aquí Puedo pasar corriendo Pero es que Joder, que me vengan siguiendo Me da Me da bastante asquete Vale, a ver Si seguimos por aquí tenemos Ah, vale Por aquí podemos ir también Vale, perfecto Hay uno Que no es problema Si solo hay uno Vamos a ver si hay más Si hay más Igual pasamos por el centro corriendo Y a tomar por culo Alguien Nadie Ahí hay otro Tampoco es Joder, hay mogollón, tío Podría torearles igualmente Aquí viene mi compi Vale, vamos a aprovechar Que no tenemos estados alterados Para pasar corriendo Me parece a mí Porque por aquí Por esta zona de aquí Es más jodido que pasar por aquí Aunque aquí hay muchísimos más zombies Aquí estamos bastante limitados Por el espacio Vale, esto es un campo de béisbol Por lo que veo Vale, igual incluso no me ven Esto se han tirado un poco más para acá Aquí Joder con los grupitos, tío Joder con los grupitos Ya empezamos otra vez Con lo bien que han ido Estos dos capítulos Estos ya me están siguiendo No sé de dónde vienen Pero me han visto De algún modo me han visto Vale, vamos a ir girando Para ver todos los ángulos O si por lo menos supiese el agro Que tienen más o menos Pero es que es súper aleatorio O sea, te puede venir uno Desde la esquina de la pantalla Como estos dos de aquí abajo O pueden no verte directamente Aún estando al lado Estos ya me han visto Nos estamos metiendo en un percal Bastante interesante Ya os lo digo Vámonos Madre mía Se está petado esto, tío Mira eso Que no puede ser, tío Que esto te rompe la jugabilidad Completamente Que no puedes hacer nada En estas casas O sea, no puedes hacer Absolutamente nada O sea Mira esto Mira esto Yo creo que como han mejorado El rendimiento Han metido un montón de zombies Porque ahora el sistema Puede con ello Y ala Diviértete Diviértete Esquivando zombies Todo tuyo Vale, vámonos por aquí Espero que ya se Se olviden un poco de mí Por aquí Por esta zona Parece que está más Relajado el asunto Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Más o menos En este patio Hay unos seis zombies Ala, venga Vamos de aquí Vamos de aquí Ya Pua, chaval Pero que hablas Pero que hablas Pero que es esto, tío Pero esto que coño es Me cago en la madre Venga ya Estoy muerto Estoy muerto Estoy mortísimo Madre mía Hay un despertador Podría haber utilizado Me cago en la puta, tío Que no, que no, que no Que me estoy metiendo cada vez En peor sitio, tío En un sitio mucho peor Mira eso, mira eso Mira eso Vámonos, vámonos Este está en el árbol Aprovechamos A pasar Madre mía Madre mía La horda de zombies La zombada padre Y los que no veo Que me están siguiendo, eh Como me canse Estoy jodido Como me canse Se acabó la partida No me han tocado, tío No sé ni cómo Ni cómo es posible Que no me hayan tocado No sé dónde estoy, tío Estoy súper perdido Por aquí debería llegar Hasta el final del mapa Es que creo que estoy pasando Por en medio Y por eso hay tanto zombie Pero es que esto está abierto Las ventanas reventadas En esta casa Vale, vamos a ir por aquí Que no haya ningún zombie A aquel lado, por favor Gracias Vale Buah, no sé ni cómo he pasado, tío No sé ni cómo he pasado Vale, hay un zombie Joder, aquí está todo roto O sea que por aquí había un montón de zombies Vale Tenemos una valla No sé por qué están estos puntos amarillos por aquí Esto está abierto, tío Es que madre mía Vale, sí Vamos por aquí En principio aquí ya parece que no hay densidad de zombies Así que supongo Dado las reglas que le hemos dado Buah, si es que estamos Esto no sé si es el final O esto es una zona residencial ¡Uh! Madre mía, que no los veía Digo, dado las reglas que le hemos puesto Al mundo La densidad buena de zombies está en el centro de la ciudad Y por lo que hemos visto Yo supongo Me da a entender que es Buah, tío Y no le doy, tío Ahora, menos mal Pero venga, pero dale, eh Vale, vámonos Pasando del tema Que vienen cuatro Ahora Por hacer el... Venga ya, tío Venga ya Pero cómo puede haber tanta veña Es que esto sí me parece más el centro de la ciudad Restaurantes Centros comerciales Vale Lo acepto Pero es que en la zona residencial Donde estamos pasando En un parque Donde no debería haber ni Cristo Estaba petado Pero... Lo menos 300 zombies había No sé ni cómo No sé ni cómo hemos pasado, eh Por ahí Ya te lo digo Estos vienen para aquí Voy a hacerles la de aquí Que se queden atascados en los árboles Que son muy tontos Bueno, este ha sido un poco más listo Pero yo creo que estamos yendo bien, eh Yo creo que estamos yendo por aquí bien O sea, aquí Claramente Sigue habiendo zombies Pero bastantes menos Porque lo que hemos pasado allá atrás Ha sido una locura Una locura insana Vale Y aquí estamos Mucho más relajados Mira, no hay ni uno A no ser que dentro haya una fiesta A ver Vamos a intentar entrar aquí Vale Ahí hay uno que no es problema Ahí hay otro Que bueno, dos Entra en En el grupo de lo aceptable Vale No parece que haya nadie Vale, vamos a entrar por aquí Voy a cerrar A ver si me van a entrar Por detrás No hay nadie Perfecto Pistola Vámonos No No me viene muy allá la pistola, eh Porque con el ruido que hace Te viene todo Cristo Pero bueno Para salir de una situación específica Puede venir bien Coger Coger Harina Tal, tal No hay nada de comer ¿No hay nada de comer o qué? Helado Venga, pues un helado Comer todo Hostia Estoy a tope con el peso Estoy a tope con el peso Las voy a meter aquí La sartén también Eh, que más, que más, que más, que más, que más, que más Botellas de agua Bolas de algodón La meto aquí Los antidepresivos y unos analgésicos también Vale Eh, la botella de chardonnay La voy a meter también aquí ¿Cuánto pesa? Casi un kilo No me deja Ah, está a tope esto, a lo mejor Ah, está a tope Ya, me cago en Venga, pues me la bebo Un cuarto Y me queda un cuarto en principio Vale Esto nada nos interesa Joder, cuántos libros, tío Y no puedo leer Madre mía Pensé en quitarlo Y al final se me olvidó quitarlo del analfabetismo, eh Digo, va, no lo necesitaré Pues mira, al final El mejor, tío, que nos ha salido Este El mejor personaje Bueno, de dos Tampoco es un Un título Muy bueno Ser el mejor de dos Pero bueno Por lo menos estamos durando Un huevo, tío Y aparte Lo de tener miedo en interiores Pues, ¿qué crees que te diga? Puntería y visión Extremadamente reducidas Pero, joder Estás en interiores No es muy difícil Ver Quién te pueda venir Aunque ya me ha dado un par de sustos Pero bueno O sea, deberías al revés, ¿no? Si tienes miedo Deberías subirte el Porque esto Ahora Deberías subirte la visión Y Y la precaución, ¿no? Por decirlo de alguna manera Vale Ust, otro grupo Me cago en Vale, ahí hay un cobertizo Que nos puede venir bien Porque habría tablones Y cosillas Vale Recuerdo que De punta a punta O sea, en una punta Abajo del mapa Hay un almacén Hay unos grandes almacenes Donde hay bastante madera Y puede haber hachas Y la sierra Que la sierra la necesitamos Que se me ha olvidado Pero La necesitamos Cuando tengamos que empezar A craftear cosillas Nada Habitación Con vistas A los zombies Que uno ya me ha visto Vale, vámonos No quiero saber nada Vale, estamos yendo Por buen camino Estamos en la esquina Superior del mapa Aquí esto está vacío Esto es como un cobertizo Esto nos puede venir bien Es más un caraje, ¿no? Parece Vale Puede ser interesante Vamos, ábrelo, tío Que no quiero romperlo ¡Me cago en! ¿Me vas a romperlo? ¿En serio? Es que no puedo La puerta no se puede abrir Y aquí no hay otra ventana ¿Verdad? Claro que no Es que paso Hay un grupo justo aquí De zombies Bueno, en la otra casa De momento paso Quiero encontrar la... Primero quiero encontrar... ¡Coño! Vámonos por aquí Quiero encontrar la casa buena Y yo creo que estamos Yendo por muy buen camino Juraría que es por aquí Es que antes, joder Cuando estuve haciendo la serie La primera serie Me sabía ya el mapa de memoria Me sabía dónde estaban Todas las zonas ya Y mira que no he jugado Tantas horas, ¿eh? Hostia, hay un tío muerto Con sangre ¿He pasado por aquí Con el otro, con Bobby? Pasé con Bobby No, ¿verdad? Vale, este está muerto No, cartera y tal Hombre, puede que sí Puede que lo matase yo Pero no lo sé En principio Hostia, no tengo ni idea De dónde estamos Esto ¿Qué es esto? Ahora vamos a intentar Echar un ojo Me parece que los zombies No están muy bien puestos Aquí debería haber Una multitud bastante Interesante de zombies Vamos, yo lo pondría Parecen los almacenes La verdad No, no, no Era más grande Y solo tenía una puerta Creo Tengo sed A ver, vamos a beber Ya que estamos aquí Medianamente seguros Refresco de naranja La mitad A ver, ¿qué es lo que hay Aquí dentro? Ah, pues sí Es el almacén O es un almacén Vamos Estaba arriba Ah, igual arriba A la derecha A la izquierda Arriba a la izquierda Puede ser Y que la casa estuviese Arriba a la derecha Podría ser, ¿eh? Podría ser Joder, no quiero romper Tengo que romperlo Tengo que romperlo Parece que no hay nadie Alrededor, así que Vale No me No, vale Esta vez lo he hecho bien Lo he hecho con el bate Parece que haya nadie Dentro tampoco ¡Hostia! Al pasar Vale, ahora lo he pillado Rasguño Me cago en Desinfectar Toallitas con alcohol Y venda Tela esterilizada Joder, qué tonto Tonto he sido Tío Bueno, pero aquí Por ejemplo Es obligatorio Con la otra Quizás no Cuando estuvimos En la otra casa Que no era Para nada obligatorio Y pasamos igualmente Pero bueno Ya lo sabemos O sea, no es cuando Lo rompes Sino cuando entras Al apoyar la mano Supongo Que querrán decir Que apoyas la mano En el marco de la puerta Y te cortas Hay que ser Un poco torpe Para hacer eso, ¿no? Pero bueno Yo que sé Vale, ya están abiertas Todas ¿Ves? Ahí hay sierra Varias para tienda Tal Pintura verde Quisiera la pala Antes de nada La pala y la regadera Para dejar de dinería Aquí está Vale Pero necesito Deshacerme de alguna cosilla Es que estoy Hasta arriba De mierda Y no me caben más cosas El cuchillo de cocina A tomar por culo No pesa mucho Pero no me interesa Linterna Martillo Palanca Es que la palanca Yo no sé si ya me hace falta Las pinzas sí Son súper Necesarias Tiritas Trozo de tela Es que las latas Las latas ocupan un huevo, tío Vamos a comérnoslas Por lo menos una Uy Ah, vale Comer todo Vale Cogemos la pala de jardinería La metemos aquí Alambre carbón Anda Una pala normal Pero sería un arma, ¿no? Sí Hostia, cuánto daño, ¿no? Madre mía La brocha Que es para pintar Que no nos interesa ahora mismo Caja de clavos O sea que ahí podré meter los clavos Para que no me ocupen espacio Bueno, espacio no Que no me ocupen O sea que no me den peso Añadido, supongo Pegamento para madera Vale, todo eso será para crafteos Vale, pala de jardinería Clavos cinco Clavos cinco Clavos cinco Vale, pues lo tenemos fichado Lo tenemos fichado Tenemos la sierra Es que quiero encontrar primero la... La... Joder, la... Hostia, se está anocheciendo, tío No me jodas Debería... Debería irme a esta casa de por aquí La primera que encuentre Y dormir Es que quiero encontrar la casa Para dejar toda la mierda Dejar la sartén Dejar todo lo que... Lo que tengo encima Y ir ya solo a... Tranquilamente A rebuscar Vale, aquí tenemos una casa Vale, hostia Y vamos ya Más de media hora Madre mía Se me ha pasado volando La tontería Vale, esta hemos... No hemos llegado a entrar a esta, ¿no? Hemos entrado a... Oja, tío No me jodas Justo, qué casualidad Ahí hay otro Joder No, tío No, tío En serio Vale Yo creo que si entramos a esta Sigilosamente Me cago Están golpeando, tío Y acaban de entrar Muy bien De puta madre Estamos a tope Es que estos me van a ver Voy a ir a la de enfrente Sin que estos me vean Hombre, de noche No deberían verme Debería ser Entre comillas Más seguro, ¿no? Aunque estén más activos Que creo que están más activos De noche estos Su visión debe ser mínima O sea Debería ser más sencillo Esquivarlos y demás Aquí tenemos dos casas Las dos de un piso Aquí parece Parece medianamente seguro Vale Coño Súper seguro Me cago en la madre Que me parió ¿Quieres saltar? Buah Madre mía Madre mía Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí En el próximo capítulo Encontramos una casa para dormir Espero Así que nada Lo dejamos por aquí Como siempre Mañana más y mejor Venga, chavales Nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias Pusas